Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia y hoy os traigo un haul de Primark, así es que vamos a empezar. Bueno chicas, tengo muchísimas ganas ya de pintar este armario, se supone que llueve un día más esta semana y ya viene el sol, así es que intentaré pintarlo ya esta semana y grabároslo como os prometí. Y bueno, es un mini haul porque tengo muy poquitas cosas, como veis es una bolsa de estas medianas, no es de las grandotas en esta ocasión. Pero bueno, fui el otro día, quise dar una vueltecilla y encontré algunas cositas que quería comprar. Lo primero y menos interesante de todo son dos camisetas básicas que no son para mí, son para mi chico. Le he cogido esta en la talla S, que es la que cuesta 4 euros. Esta talla un pelín más grande, la de cuello redondo, que la S básica normal de 2 euros. Esta también creo que es un poco más elástica. Aquí pone Slim Fit Stretch, sí, creo que es un pelín más elástica. Pero bueno, el cuello es bastante más amplio porque la otra S no le está, la de cuello redondo básico. Y esta es la básica de 2 euros, pero un cuello pico. Y esta sí que le está bien, aparte queda así como más anchita y no sé. La de cuello pico, diferente a la de cuello redondo, creo que os lo dije en un anterior vídeo, de las súper básiquitas, súper baratas. Pero en cambio, cuellos redondos necesito que sea un poco más ancho, la que es un poco más cara. Bueno, pues eso, un par de básicas. Siempre que voy le compro algunas porque como las gasta para dormir o para ir a trabajar, a veces o lo que sea, pues le vienen bien siempre tenerlas. Ahora, pues para estar por casa. Y ya pasaba cositas para mí. Bueno, lo primero que cogí fue este sombrerito de aquí, se llama Bucket. Es uno de estos pesqueros que podríamos decir antiguamente. Bueno, y este me costó 4 euros. Estaba creo que en otros tonos, este mismo, en así efecto tela vaquera, en rosa. Pero es que a mí el verde este me parece súper bonito. Bueno, el caso es que iba buscando sombreros de este estilo o sombreros más playeros y tal. Pero todos los que tenía me quedaban enormes. O sea, yo tengo la cabeza pequeñita. Y me quedaban todos enormes. Bueno, esto está ya única. Y voy a probar a ver cómo me queda. Ahí, me queda un pelín grandecito todavía. Pero adentro de lo que cabe me queda bien en comparación con los demás, que me quedaban enormes. Y yo buscaba algo así, para ir a la piscina o algo, no sé. Me apetecía comprar uno de estos. Te lo pones por encima para tomar el sol. Encima este color, si estás bronceada, aún te resalta bastante más. Pues bueno, un sombrerito de estos que están tan en tendencia por 4 oretes. Luego, en la zona de pijamas, tenían un montón. Bueno, ya sabéis que tienen esas mesas enormes en las que ponen pantones cortitos. O camisetas de tirantes, de manga corta. Tienen un montón de modelos. Bueno, el caso es que vi este top de aquí. Porque es una camiseta crop. Se supone que es para dormir. Súper, súper elástica. Cogí la XS y esta costaba 3,50. Bueno, pues yo esta no la quiero para dormir exactamente. Porque a mí para dormir me gusta dormir ancha, cómoda y con otro tipo de prendas. O sea, no me gustan las cosas elásticas. O es algodón o es tipo satén, seda, algo de ese estilo. Bueno, el caso es que yo esta la quería porque ahora está muy en tendencia también este tipo de tops. Y estaban súper agotados estos mismos, pero en versión para salir a la calle o lo que sea. Esto te lo pones con un pantalón de tiro súper alto, aunque sea crop top. Yo creo que esto me llegará al ombliguete. Espero que me llegue al ombligo y me tapé el ombligo porque yo no sé qué enseñarlo. Y si no, pantalones súper súper altos, lo que os comento, con unos tops de este estilo. Me parece que puede quedar buenísimo. Este estaba también en más colores. Creo que estaba en un color salmón y en un tono gris. Y morado, si no me equivoco, morado malva, que se lleva ahora también. Pero bueno, yo lo quería en blanquito. Soy muy fan de comprarme este tipo de tops para verano. Porque voy muy cómoda con ellos. Incluso con unos shorts vaqueros. Si tenéis unos shorts de tiro muy alto, esto también tiene que quedar bastante bien. Y más cómoda, básica y a la moda. Bueno, lo siguiente creo que cada vez que voy a primar, pues lo he enseñado. Son packs de estos de ropita anterior. Ahí. Me he cogido un par de packs de estos de tangas en la XS. Y cuestan 4,50 cada uno. No tienen muchos modelos. Yo iba buscando unos que son con la gomita por arriba, así como más anchita, más cómodos. Pero es que en mi talla nunca hay nada. O sea, ropa interior en la XS te tienes que conformar si encuentras un paquete. Porque es lo que hay. De hecho, este estaba abierto. Pero dije, bueno, yo como todo esto tal cual yo a casa lo lavo. Pero vamos, me da igual. Porque solamente veo que han sacado uno que imagino que sería para ver la medida. XS. Por cierto, siempre cojo los que son 100% algodón. Y estos los voy a gastar para ir a entrenar al gimnasio. Es que me lo pongo por la mañana, me voy al gimnasio. Hago la gimnasia, vuelvo a casa, me ducho. Entonces, que se hace 100% algodón para que transpire bien esa zona. Vale, me cogí también este candadito de aquí. Es un candado rosa. No sé si lo veis bien el color. Bueno, un euro con 50 y lo quiero para la taquilla del gimnasio. Porque el que yo tengo es un candadito de maletas. Y creo que es demasiado pequeño. Es que a veces me cuesta incluso cerrarlo. Entonces quería uno así un poquito más grande. Y este estaba en negro y en este color. Y este color me pareció bonito para mí. Siempre que voy intento cogerme de estos desmaquillantes. Me cojo de los grandotes. Estos de aquí cuestan un euro. Llevan 50. 50 unidades. Y son de los orgánicos. Tenéis exactamente los mismos. Mismo precio, los normales. Pero no sé, yo intento coger los de la gama esta. Son como más blanditos. No sé, me gustan más. Y por un euro, pues oye, siempre cargo. Y así siempre tengo de repuesto, por si acaso. Luego encontré esto de aquí. Que son como unas tijeritas para las cejas. Cuesta un euro y medio. Y yo no me corto las cejas ni nada. Pero me gusta mucho el estilo que se lleva ahora. De las cejas como peinaditas hacia arriba. Y yo si hago eso. O sea, mis cejas. Las veis que no es que sean cuatro pelos. Es que tengo cejas. Entonces yo voy a probar a peinarlo hacia arriba. Cortando. Y veis estas tijeritas y me llamaron la atención. Se me ha quedado pegazos. Son como unas tijeritas normales. ¿Veis? Y llevan el peine enganchado. No sé. Y como tengo ahora aquí el tocador. Me quería hacer con un pequeño cajoncito de metacrilato. Metiendo utensilios de esos. Sembrar unas pinzas para las cejas. Esto. Y ya que me maquillo aquí. Y me hago mis cositas aquí. Pues por lo menos tener unas tijeritas. Y estas para las cejas me han parecido muy guay. Ya las probaré. Y os comentaré a ver qué tal. Porque me parece... Bueno. Bueno, ya lo último. Os había comentado un vídeo súper gordito. No lo sé. Pero eran muy poquitas cosas. Me cogí este estantería o estante de aquí de metacrilato. Para las paletas de maquillaje. Esta costaba 6 euros. 6 euros. Y bueno. Es para tenerlas apiladas aquí encima del tocador. Y en plan exposición. Pues las que más uso. Las más bonitas. Para tenerlas aquí. Sí que es verdad que en el cajón las tengo ordenadas. Pero como he metido más cosas. Ya no las tengo en plan display. En plan exposición o expositor. Las he tenido que volver como a apilar. Entonces no las termino de ver todas. Creo que algunas no las estoy utilizando. Entonces me apetecía tener esto para ponerlo ahí encima de la mesa del tocador. Y tenerlas un poquito más en exposición. Os me ha parecido guay. Lleva tiempo viéndolo. De hecho sabéis que tengo un montón de cosas de metacrilato de estas de primar. Para guardar el maquillaje. Y esto está genial. 6 euros. Esto suele ser bastante más caro en Amazon o en AliExpress. Y bueno chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así ya sabéis. Manitas arriba. Suscribíos al canal si aún no estáis suscritos. Y nos vemos muy pronto por aquí en el próximo video. Por cierto. El labial que llevo hoy. Que es posible que me lo preguntéis. Es el Velvet Teddy de MAC. Que lo saqué en el video de mi top 10 de labiales. De este tono. Tonos nude. Tonos. Y nada chicas. Eso. Un beso muy grande para todos. Chao. Un beso muy grande para todos.